Bueno familia, que alegría poder compartir con ustedes esta maravillosa travesía en el Mar Rojo, donde hay que encontrar los pequeños. Un mar hermoso, un mar que nos lleva a recordar el pasaje bíblico de ese milagro extraordinario, ese milagro creativo que hace el maestro de nuestro Padre Celestial. Y que es aquí donde las aguas de este mar se abren para que el pueblo de Israel pase a la tierra prometida. Que bendición poder recorrer o navegar estas aguas de este mar, que vieron y experimentaron ese milagro extraordinario de nuestro Padre Eterno. Desearles a todos nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales, que pensemos que ese Padre Eterno que un día hizo este milagro, sigue actuando, sigue actuando y actuando a nuestro favor. De que Él abrirá esos mares de problemas, de situaciones difíciles que pasemos en nuestra vida. Que Él sigue actuando, Él sigue obrando y Él está dispuesto a hacer esos milagros. Así que yo te invito para que en este día maravilloso dejes toda situación en las manos del Señor. Él tiene la última palabra en tu vida. Él es el que va a hacer el milagro de llevarte a esa tierra prometida. Solo cree, creele a Él, aférrate a sus promesas, agárrate de tus promesas y tómalas porque son palabras de vida que Él nos ha dejado. La palabra de vida llamada la Biblia, la Torá, para que tú y yo seamos hombres y mujeres llenos de bendición en esta tierra. Entonces, estamos en un lugar donde está la frontera entre Israel, Egipto, Jordania y otro país árabe. Un lugar maravilloso, un lugar importante, estratégico y es en la última ciudad, en la última ciudad del Estado de Israel. Allá al fondo vemos, acaba la ciudad de los jordanos, de la nación jordana, pero para este lado está Eilat, la última ciudad en el sur de Israel. Así que, oro en este maravilloso mar rojo para que el Padre Eterno siga iluminando nuestras vidas. Sigamos creyendo, sigamos siendo hombres y mujeres esforzados y valientes, llenos de su palabra, llenos de Él. Gracias a todos nuestros amigos y hermanos que nos están patrocinando para que sigamos mostrando la tierra de amores hasta llegar al último rincón de la tierra. Gracias porque son hombres y mujeres que le han creído al Padre y se han dispuesto en sus corazones para que estos recorridos y la tierra santa siga siendo llevada hoy hasta los hogares en vivo y en directo. Gracias a todos los rincones de la tierra prometida que estamos nosotros visitando, gracias a nuestros patrocinadores. Si tú también te animas, escríbenos por interno y diremos cómo puede ser ese hombre, esa mujer de bendición, esa familia de bendición, para que sigamos nosotros mostrando la tierra de amores. Gracias a todos nuestros amigos que están conectando a Edier, a Soledad Bru, Freddy Bustos, Ana, Erika, Rivera, Quintana, Yamit Gómez, Millalba, Ale, Compango, Martín Benavides, el líder Martín, Claudia, Elena, Núñez, Jerez. Gracias, gracias, gracias por estar ahí, gracias por compartirlos, gracias por apoyarnos a Álvaro Eduardo Cuella. Shalom. Que el Padre Eterno siga bendiciendo sus vidas, aquellos que trabajan en este ministerio de traer ofrenda viva a la casa del Señor. Hoy estamos en Eilad, en el Mar Rojo, viendo en vivo y en directo lo que está sucediendo en este rincón del Estado de Israel. Seguimos entonces en esta sintonía, en esta sintonía de mostrarles la casa del Señor. Y Claudia Elena Núñez nos dice, Dios te bendiga en este día. Amén. Estamos siendo llamados de bendición, bendecidos para bendecir, donde quiera que estemos. Amén. Amén. ¡Vamos! Radio Bus nos dice gracias por consultarnos de sus videos de su casa. Chávez James, Salón Fernando, desde el campo. Quintana, Alí, eso, muchas gracias, muchas gracias por la sintonía, gracias por estar ahí, gracias por estar pendientes de nuestra casa, la casa de nuestro Padre Eterno, la casa de la cual estamos llamados a venir para ser firmados y consentidos. Nuestro lugar maravilloso. Escríbanos, diciéndonos de qué parte nos sintonizan, de qué parte nos sintonizan, de qué parte están aquí con nosotros y si tenemos preguntas, claro, hagámosla y sigamos aportando un poco más en estos videos en vivo. Una de las cosas que he querido hacer, espero que ustedes me indiquen, ¿no?, qué les parece, y es traer a líderes, pastores, padres que han pedido aquí muchas veces que puedan contarnos su experiencia en este lugar maravilloso. Hola, Sandra Liliana Vargas, dice, Dios te bendiga a ti y a tu familia, gracias por compartir, compartirnos tanta belleza. Ahí está Ana, Ana, a ver, Ana, eh, 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 si Rivera Quintana, Dios te bendiga, gracias por tus videos, eso, gracias, gracias, estamos dando desde Puerto Rico la familia Buscos. Hola, buen día de Argentina, Señor le bendiga a todos, a todos, bendecidos, estamos llamados para bendecir, decirles a todos ustedes que damos gracias, gracias a todos nuestros patrocinadores que están apoyándonos, y siento que nosotros que vivimos aquí en esta tierra de todos, que somos sus embajadores, pues podamos seguir subsistiendo y llevando el plato de comida a nuestra casa igualmente, porque todos, eh, aquellos que nos patrocinan, nos están permitiendo que esto se lleve a cabo, o sea, que nosotros sigamos trabajando, y ustedes puedan seguir bendeciendo esta tierra desde no lejos, aunque no lleguen por el momento, esperamos que pronto se abran las puertas y ustedes puedan llegar y entrar, claro, ya sea desde la frontera que acá al fondo divisamos, la frontera con Egipto, hay muchos llenos,